Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos Mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto, sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, si vos te vas Si vos te vas, yo te quedo Y me quedo con la sonora de mi navidad Tiene que se escuche la sonora dinámica de Colombia hoy con nosotros aquí en Club Telemundo Bienvenidos, otro aplauso para ellos, por favor Qué rico ese ritmo, ¿cómo han estado ustedes? Súper bien y contentos de estar aquí en Miami Pues realmente es una parte de la sonora dinámica No es la sonora dinámica, esto fue improvisado en ese momento ¿Ustedes saben el frente de la sonora dinámica? Sí, estamos tres de los cantantes y nuestro director, el primer trompeta de sonora dinámica, Jorge Gaviria Un honor, señor Jorge, bienvenido Llegando pues ahorita a la ciudad de Miami, de Colombia, estuvimos grabando Ok, quiero que me hablen sobre su más reciente LP, que es este, ¿verdad? Imparable pues es el más reciente, el último, porque venimos precisamente de grabar el más reciente Que va a salir dentro de un mes aproximadamente Qué bien, ahora me pregunto